Muy alonodal, Brian Villegas se cubre el tatuaje dedicado a Yerimua Comadritas chulas, en esta ocasión cantaremos Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Ay, tal y como lo hacía Joan Sebastián Porque en esta ocasión nuestro tema en controversia son los tatuajes Aquí no más, vamos de nuevo Si bien hacerte un tatuaje de pareja es uno de los actos más arriesgados en la actualidad Sin embargo, muchas parejas aún siguen practicando esta prueba de amor Flores, corazones, iniciales y hasta rostros Son tan solo algunos de los tatús que se plasman los enamorados en sus cuerpos Para recordar a su persona amada Pero que pasa cuando el amor se esfuma, en que termina esa tinta Varios son los artistas que han decidido llevar su relación a otro nivel Sin considerar las consecuencias a largo plazo Tal y como lo hizo Lupillo Rivera y Nodal Ambos ex de la cantante Belinda Quienes se plasmaron uno el rostro y el otro la mirada de la cantante Pero ahora Paponas, ex de Yerimoa Se sumó a la lista negra de corazones rotos pero bien tatuados de la farándula Yerimoa y Brian Villegas protagonizaron una de las rupturas más polémicas del 2022 Pues la influencer originaria del puerto de Veracruz rompió el silencio Y habló sobre la actitud negativa e infiel que su expareja con quien compartió varios años de relación Tuvo al estar con ella A pesar de que han pasado ya varios meses desde esta separación Siguen dando de qué hablar Asimismo a través de una transmisión en vivo El joven empresario Paponas Vio a conocer que se cubriría el tatuaje que se hizo dedicado a su ex Para por fin darle carpetazo a la historia con ella Agregando que ya no tiene ningún sentido Seguir conservando la inicial de Yeri en el antebrazo Cibernautas no tardaron en comparar La situación de Paponas con la que Atravesaron los cantantes de Regional Mexicano Cristiano Dal y Lupillo Rivera En su video Brian Villegas reconoce que necesitaba cubrir su tatuaje Para así poder terminar y concluir todo tema que lo relacione con la Bratz Jarocha Y así poder dejar atrás toda la rebambaramba que le trajo Y la cual no tiene sentido seguir fomentando No lo hice con ninguna finalidad Simplemente es algo que ya no quiero que esté en mi vida actual Es algo que quedó atrás y la verdad pues fue algo lindo Al menos para mí Y es algo que ya se terminó y que ya se cerró Menciono Para cubrir la inicial de su expareja Brian Villegas se hizo un diseño que simula ser Un hueco profundo que parece no tener fin Explicó que este tatuaje no tiene ningún significado Y se lo hizo porque era la única manera de reemplazar La Y que tenía en su antebrazo No había otra manera de taparlo Sinceramente se nos complicó mucho El tatuador y yo lo estuvimos pensando Hasta que encontramos una idea que creo que quedó espectacular No pudo haber quedado mejor Dijo Recuerda que yo soy Juanpi Y si quieres seguir viendo más notas como estas Visita www.lamejor.com.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!